Hola amigos de Página en Blanco, estamos acá con Mauricio Novoa, él es decano de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y está acá conversando conmigo a raíz de que ha creado un espacio dentro de la universidad que se llama Pensar el Perú y este no es un espacio cualquiera, es un espacio en el cual se invitan a personajes distinguidos para conversar sobre temas que atañen a nuestra vida republicana. Te quiero dar la bienvenida y gracias de antemano por estar aquí conmigo. Muchas gracias Paul, un inmenso placer estar en tu programa, formar parte de tu proyecto que la verdad que me parece algo encomiable tener estos espacios en el Perú para tratar de discutir cosas que van más allá de la coyuntura y por lo tanto terminan siendo las cosas importantes que no se discuten. Ahora, comencemos con lo más sencillo, o tal vez no. ¿Por qué es necesario pensar el Perú? Mira, en el caso particular del programa, mi idea era recoger una serie de testimonios de personas que han contribuido en sus vidas a la formación del país, ya sea en su propia actividad profesional o a través, digamos, de la reflexión académica, y con esto la idea es que cuando termine el Bicentenario, podamos dejar en la universidad un repositorio de entrevistas que puedan quedar para las futuras generaciones. Yo fui mucho tiempo, como discutíamos hace poco, soy abogado, pero mucho tiempo me dediqué al periodismo y trabajé en la revista Debate, fui coordinador de la entrevista Debate, y una de las virtudes que tenía la revista Debate era tener esas entrevistas largas. Entonces he querido rescatar ese formato, hoy infortunadamente perdido de la entrevista Debate, y con esto, digamos, como querían los historiadores clásicos, tratar de usar la historia o las historias que se registran en estas entrevistas como un espejo en el cual los peruanos nos podamos ver y entender que este, digamos, no es un país cualquiera. Es un país muy especial con una historia riquísima. No todo es corrupción, no todas son malas noticias, no todas son gobiernos fallidos. Han habido gobiernos fallidos en el Perú, momentos muy complicados en el Perú, pero al mismo tiempo han habido, digamos, peruanos y peruanas extraordinarias y extraordinarios que han contribuido a través de diversas líneas a formar este país. Ahora, para poder entender un poco la situación en la que estamos actualmente, es una situación bastante compleja. Yo creo que dentro de lo que has descrito entraría en la situación como una situación compleja, ¿no? Y es una situación en la que vemos mucha polarización entre las personas, mucho odio entre las personas, y que no es una situación necesariamente producto de las elecciones, que puede ser que haya sido un acelerador de la situación, pero ya tiempo atrás veníamos en una situación de partición de la sociedad, ¿no? Como si hubiesen dos Perús, dos sociedades, divididas, no entendidas. En tus conversaciones que has tenido con estos tres programas, ¿qué puedes rescatar respecto a esto que te comento? Bueno, creo que la principal lección frente a lo que estamos viendo hoy es que, en primer lugar, la política peruana no siempre fue así, no siempre es como lo es hoy. Y por otro lado, el Estado peruano no siempre fue un Estado fallido. Han habido muchos momentos en donde se han logrado hacer cosas y cosas importantes. Entonces, esta idea, digamos, que los problemas en el Perú son problemas que se arrastran no solamente durante décadas, sino durante siglos, es una idea derrotista. Digamos, han habido buenos momentos en la historia de Perú, en donde el diálogo político era posible, y en donde, sobre todo, hacer obras y que el Estado tuviera un impacto, obviamente, dentro del contexto de cada momento, el contexto del siglo XIX, o de la primera mitad del XX, o de la segunda mitad del XX, no es el mismo que hoy, pero donde se han logrado cosas, incluso en momentos de crisis. Digamos, la posguerra con Chile es un ejemplo de gran imaginación política. Bueno, y es un ejemplo que no se enseña en las escuelas, porque en las escuelas normalmente se enseña que perdimos contra Chile, pero no se enseña por qué no nos desintegramos después, o no se enseña por qué el esfuerzo de muchos peruanos anónimos, y no anónimos, que lograron mantener el país unido y reconstruir, digamos, el Perú nuevamente, ¿no? Exactamente, exactamente, Paul. Mira, el Perú en 1884 pudo desaparecer. No había marina, no había ejército, no había un sol en la caja fiscal, y esa punta de este tesón y de este esfuerzo, de esta resistencia, en muchos casos, de estos hombres de Estado, funcionarios públicos, empresarios peruanos, que se reconstruye el país. Mira, es curioso, y yo te diría incluso paradójico, pero fue una situación que permitió, por ejemplo, haciendo uso de la imaginación política, de medidas audaces, incluso para hoy, pagar la deuda externa. El, digamos, contrato Grace, que se critica mucho, que firma Cáceres, es un contrato, digamos, muy audaz, pero que nos permitió recuperarnos. En 1884, o sea, fíjate que quizás uno de los booms más importantes de la historia peruana sería, cuando termina ese gobierno, el gobierno de Piérola, o sea, en este periodo entre 1895 y 1899, se da uno de los booms económicos más importantes que experimenta el Perú. Se hace una cosa que era impensable en el siglo XIX, que es reformar el ejército. O sea, la forma que tiene el ejército hoy la tiene gracias a la misión francesa que se trajo en esa época. O sea, creo que eso implicó una gran audacia y, como te digo, una gran imaginación política. Y no solamente eso, sino que ya para la época de Leguía, por ejemplo, nosotros éramos uno de los países con mayor crecimiento económico, muy por encima de, inclusive, otros países de la región. O sea, habíamos logrado realmente resurgir, ¿no? Con todo lo malo que tiene Leguía, por supuesto. Por supuesto. Mira, mira, yo creo que una de las cosas, quizás yo te diría una de las principales, uno de los principales aprendizajes de estas entrevistas es entender que el Perú no tiene que ser perfecto para ser bueno. Y nosotros, creo, en los últimos años, en la forma que se ha hecho política en el Perú, hemos tratado de ser demasiado desperfeccionistas. Y ese ha sido un error tremendo y, digamos, explica por qué tenemos hoy un Estado que no y que probablemente sea la causa de estas elecciones tan atípicas que estamos teniendo y tan polarizadas a la vez, es una reacción a un Estado fallido, a un Estado que no ha funcionado, con la gran diferencia en otras épocas, la guerra con Chile que hemos mencionado, o los años 90, que, digamos, últimamente veo que se hacen muchas comparaciones es que no es un Estado pobre, sino es un Estado rico. Entonces, tenemos esta enorme paradoja que es un Estado rico, pero ineficiente, en donde los tres niveles de gobierno que tenemos han sido, en términos generales, incapaces de solucionar los problemas de los ciudadanos a los cuales sirven. Quizás de los tres, el más con pico sean los gobiernos regionales. Ahora, a mí me interesa mucho hablar de los procesos sociales y hay algo muy interesante de lo que has dicho porque está pasando o viene pasando ya desde hace bastante tiempo una especie de moralismo político, entre comillas, o de extremada corrección política en el aspecto de que existen personas o agrupaciones o tendencias que se suben en un altillo moral a decir, tú eres malo, tú eres bueno, contigo no se puede conversar y como eres malo te voy a tachar, te voy a eliminar, te voy a destruir. Y yo creo que si, por ejemplo, eso hubiera ocurrido en la posguerra, pues el país se hubiera desintegrado de todas maneras. Exactamente. ¿Qué opinas de este proceso? ¿Qué se debe de esta situación de buenos y malos? Si votas por tal, eres malo. Si votas por tal, eres bueno. Si piensas de esta manera, y si no, bueno, te voy a tachar. Mira, lo que acabas de hacer es una pregunta, digamos, tan interesante como compleja. Pero si nos vamos a, y creo que este proceso ha sido más agudo en los últimos, digamos, 15 años, y tratando de ensayar una respuesta, te diría, es una mezcla de, digamos, la politización de la gestión pública. Y por otro lado, que es una cara de esa misma moneda, es la judicialización de la política. Entonces, cuando tú judicializas la política y al mismo tiempo politizas la gestión pública, eso es una receta para que nada funcione. La razón de la crisis que se ha hecho más evidente por la pandemia, es que hay un Estado que está paralizado. Y está paralizado porque la gestión pública está politizada. Es decir, un director legal en un ministerio es alguien que corre el riesgo de terminar en la cárcel, no por una negligencia, sino por haber participado en un acto que se descubre después que ha tenido quizás alguna irregularidad del cual él mismo no estaba consciente. Y eso es algo que, por lo menos dentro de los países de, digamos, APEC, la Unión Europea, es algo que es insólito. O sea, es insólito que parte de la ecuación de ser funcionario público en el Perú de determinada categoría implique un riesgo penitenciario. La razón o la forma que tratan de justificar eso es diciendo que los funcionarios públicos en el Perú son intrínsecamente corruptos. Y esa es una idea que yo me resisto a creer. Los funcionarios públicos en el Perú no son su mayoría corruptos. En su mayoría gente que quiere servir. El sistema los ha atrapado en una situación sumamente precaria. Entonces, eso, digamos, ese es el lado, si quieres, de la gestión pública. Y del otro lado es, si tú quieres destruir a un adversario político, no se usan los mecanismos de la política tradicional, sino estos mecanismos extrapolíticos que es la judicialización. Entonces, eso, eso, eso es, eso es gasolina para una bomba monotov que nos ha estallado. Ahora, tal vez, tal vez debimos comenzar con esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo nos ves en cara al bicentenario? ¿Cómo nos ves llegando al bicentenario? ¿Con los mismos problemas que en el centenario? Si no, sí. No, lo que, lo que te decía era, creo que, que, que lo que ha hecho, lo que ha, digamos, desnudado esa pandemia, y al mismo tiempo, me, me preocupa que veo poco de eso en los debates, no solamente, sobre todo en la primera vuelta, es que no hay una discusión sobre la, la necesidad imperiosa de reformar el Estado para que el Estado llegue a la gente que debe llegar. Y eso implica, digamos, aunque parezca, digamos, contraintuitivo, tener una actitud de mayor confianza frente al funcionario público y hacer que un funcionario público tenga la capacidad de decidir sin que esa decisión tenga consecuencias penales. Lo cual, como te digo, es algo insólito. O sea, eh, eh, digamos, el, 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 el ministro que hizo la residencial San Felipe, el responsable de la residencial San Felipe, terminó su gestión y se fue a su casa. hoy día es una situación casi de ciencia ficción en el Perú. Y eso pasa. Entonces, ¿qué cosa ha cambiado? Y eso hace que muchas, muchos profesionales de muy buen nivel no quieran entrar a participar con ningún gobierno. Exactamente. Pero en el Perú, lamentablemente, se ha, se ha normalizado eso. Y se ha normalizado porque, eh, eh, digamos, precisamente, al no tener, eh, eh, digamos, todo, todo sistema APOL funciona sobre todo por las reglas que no están escritas, más que por las reglas escritas. Entonces, en estas reglas no escritas en el Perú, existe un riesgo enorme que tu gestión sea judicializada. La pregunta que debemos hacernos es, eh, primero, si en otros países es así, ¿cuál es la consecuencia de, de, de eso? Y pensar qué pasa si hacemos las cosas diferentes. O sea, hay un, hay un, hay un exceso de, de querer la perfección y eso no funciona porque además la perfección se, se plantea desde una perspectiva que, que históricamente es absurda que es hacer historia de adelante para atrás. O sea, es como que quieran, digamos, enjuiciar a Napoleón por perder Waterloo. de acuerdo, tú, eh, diriges, eh, carreras creativas, eh, y conoces bien los procesos creativos. ¿Sientes que hace falta algo de eso en el estado? ¿Que nos hemos quedado en el status quo? ¿En que, que si funciona entonces ya no lo modificamos, no lo cambiamos, no buscamos nuevos métodos, simplemente venimos en, en el piloto automático? Mira, creo que hay un tema, hay un tema central en esto que tiene que ver con, con, este, la confianza. Es decir, si tú, si tú desconfías y si tu sistema está diseñado desde la desconfianza, tus costos de transacción siempre van a ser más altos. Pero, otra vez, la politización de la gestión ha hecho, o ha generado un sistema donde prima la desconfianza. Y eso es funesto. Entonces, digamos, cuando tú entras a un ministerio te quitan el celular, este, muy pocos funcionarios públicos usan sus direcciones oficiales, todo esto porque se le está diciendo al funcionario público que no se confíe en él. Hay los, los, digamos, viáticos son, tienes tú que sustentarlos al milímetro, no es como en otros sitios que te dan los viáticos y tú los usas de la mejor manera. Entonces, hay una serie, tú no puedes tener, aunque no tengas ninguna relación a ningún pariente en el estado, todo eso indica desconfianza. Pero no hay, no hay, y ningún sistema se basa en la desconfianza. O sea, tú no puedes crear, no puedes lograr cosas basadas en la desconfianza. Y quiero enlazar esto que tú dices con la entrevista que tú, que tuviste con el ex canciller García Belaunde, por ejemplo. Que García Belaunde logró trabajar con Alan García sin ser necesariamente partidario, cercano con Alan García, inclusive familiarmente bien de otro partido político. Este, y se logró sacar la negociación del Tratado de Libre Comercio de una manera que podríamos decir impecable, ¿no? En un trabajo basado justamente en, en la confianza que podía haber entre los funcionarios, en la confianza que, que sí, que el Perú generaba en el extranjero a las autoridades estadounidenses y también con la confianza, ¿por qué no? De la transición entre el periodo de Alan García y Antumala. Exactamente, exactamente, pero eso, esos, esos, esos conceptos son, son conceptos que se han perdido, ¿no? Claro, ahora, lo último por lo de Laia, que también lo vio, este, García Belaún, ¿no? Sí, y, y digamos, o sea, digamos, o sea, en ese sentido, si tú, si tú, tú acabas de decir algo, o hace un rato has dicho algo que es muy importante, ese tema de la confianza hace que tú no veas a tu, a tu, a tu rival político como un adversario político, sino como un enemigo. La desconfianza genera eso también. Entonces, como no existe confianza, lo que te toca hacer con ese enemigo es destruirlo, porque la, la única garantía para que tú tengas algún tipo de paz es destruyendo a tu enemigo. y eso, y eso hace inviable la política, Paul, eso hace inviable el ejercicio de la política, hace inviable el ejercicio de la, de la gestión pública, hace inviable cualquier gestión. Entonces, tenemos, tenemos que, tenemos que apostar por la confianza. Habrá gente y, 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 y realmente enfocarnos, digamos, en negligencias evidentes. Pero, otra vez, otro aspecto clásico de la desconfianza es la presunción. ¿No es cierto? Acá se presume que tú eres culpable y tú tienes que probarme a mí que eres inocente. Eso también tiene que ver con esta lógica de la confianza. Es una cosa, es una cosa perniciosa, insidiosa. Y que, y que tiene, y que tiene efectos visibles ¿No? No vaya a creer nuestros espectadores que esto es algo, cuestiones abstractas. Venimos de la vacancia presidencial, de una vacancia presidencial, de dos renuncias presidenciales, del suicidio de un presidente. Venimos de, del cierre de, de un congreso, de unas elecciones anticipadas y estamos camino a, a una segunda vuelta donde existe una vena autoritaria en ambos candidatos. O sea, realmente esto que estamos conversando tiene un efecto tangible, ¿No? Hay miles de millones, miles de millones de soles de, de canon que no están ejecutados por los gobiernos regionales. Porque lo que ocurre cuando un gobernador regional es elegido, al siguiente día ya están circulando las firmas para su vacancia. Sí, eso, eso, eso es verdad, eso, eso existe, es una cultura de la destrucción automática, ¿No? Entonces, es, es imposible que puedas generar nada. O sea, si, si, si existe algo tan, tan básico como, como, digamos, el hecho que, que desconfíen de cualquier pariente tuyo que está trabajando en el estado, pues, es absurdo. O sea, Robert Kennedy debería estar en la cárcel bajo la lógica peruana, porque su hermano era presidente cuando él fue fiscal de la nación. Sí, sí, ahora, acá, acá, acá hay otra, otra cuestión que, que me parece también interesante conversarlo, y me parece que el espacio que has armado también ve este tema, y es el tema de la, de la cultura. En el siglo veinte hemos tenido grandes exponentes, culturales, ¿no? Estado, pues, Basadre, Porras, Barrenechea, y, y, grandes escritores también como Vargas Llosa, Rivero, Brais, Scorza, Arguedas, que son, digamos, exponentes culturales. Y, y más bien parece que el siglo veintiuno nos coge con cierto sentimiento de huérfanos, ¿no? Con respecto a, a, a grandes figuras que, que, que puedan ensalzar, digamos, o, 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 o tratar de guiar el país en, en, en situaciones difíciles, ¿no? Mira, yo, yo tengo, yo tengo mucha confianza en que esto, digamos, digamos, esta, 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 esta crisis tan profunda que estamos viviendo, igual que la generación, digamos, que si, la guerra con Chile, la generación, digamos, que, que se forma, digamos, en el exilio de Leguía, termine, termine formando estos, estos, esta clase intelectual de la cual tú, tú, tú hablas, ¿no? Yo, yo en eso tengo mucha confianza en el Perú, este, este es un país que, como decía José Rivaguero, José la Rivaguero, es la patria primigenia de América Latina, o sea, este no es un país cualquiera, entonces, siempre hemos producido buena gente y no veo por qué ahora no sea, no sea el caso, ¿no? Este, hay, digamos, este, intelectuales, historiadores interesantes de hoy, no, no, yo no, yo no creo que, digamos, que por eso estamos, este, huérfano, ¿no? Pero sí, probablemente, esta situación tan complicada vaya a ser un, un, digamos, acicate para, para, digamos, yo no te digo repensar el país, porque eso tampoco es una cosa solamente de pura reflexión, pero de, de, de ver cómo, cómo hacemos un país, digamos, viable, ¿no? Y eso significa, como te digo, entender, que no tenemos que ser perfectos para ser buenos. Hay, hay otra cuestión que me parece muy importante de tocar, que también es un proceso histórico y es, nos ha costado tener democracia, nos ha costado tener, inclusive, nuestra democracia es bastante joven, ¿no? Podríamos hablar que democracia plena hemos tenido veinte años y eso es, ¿no? Si analizamos esta última crisis, habrá gente que te diga, no, ha habido golpe de estado, no ha habido golpe de estado. Y lo que se viene es, dos candidatos que tienen una vena autoritaria, ¿no? Hay una candidata que ha dicho que va a respetar la democracia, que no va a ser como su padre, etcétera, etcétera. Y viene es el otro candidato que Martín viene con un discurso desmantelador del estado, ¿no? Te hago esta pregunta porque la democracia es difícil de conseguirla y es muy fácil de perderla, ¿no? Porque hay mucha gente que pareciera que diga, no, pero no va a pasar nada, no, pero este, no, nuestra democracia no es tan sólida. ¿Tú qué piensas de esto, ¿no? De todo el proceso que hemos tenido que seguir para poder llegar a por lo menos un país medianamente democrático como el que tenemos ahora? Y esta vena autoritaria, ¿no? El siglo XX ha sido puros puros golpes de estado, ¿no? Ha sido como oasis democráticos y muchas dictaduras, ¿no? Mira, yo creo que, creo que el hay un problema central que ha existido en el país y que ha terminado en este vaivén y que quizás es una especie de, digamos, defecto de nacimiento que tuvo la República Peruana y es de no haber resuelto cuál de los dos poderes tenía la primacía. Es decir, nosotros veníamos de un sistema en donde la teoría, digamos, tripartita de los poderes no existía. Veníamos de un sistema en donde existía un poder judicial y un poder ejecutivo legislativo, ¿no? La real audiencia y el virrey. El virrey era, digamos, tenía facultades ejecutivas, también hacía leyes y la real audiencia tenía facultades, digamos, dirimencia de problemas y a su vez era, tenía facultades ejecutivas. Entonces, este sistema tripartito fue una novedad en América Latina y cuando tú no, y tú tenías, digamos, dos formas de resolverlo o generar como en las monarquías constitucionales una especie de poder moderador que fue lo que ocurrió en un caso brasilero, por ejemplo, o tenías que afirmar uno de los dos poderes, que es el caso chileno, digamos, el tema de Chile por la razón o por la fuerza quiere decir que el presidente de Chile, el ejecutivo, se impone por la razón o por la fuerza, es decir, en un conflicto parlamento presidente, el presidente es el que termina, digamos, siendo el fiel de la balanza como lo es en Estados Unidos. Nosotros no tuvimos la monarquía constitucional que quiso San Martín, que hubiera generado poder moderador como en el caso brasilero por las monarquías constitucionales en Europa y no terminamos de resolver esta dualidad parlamento ejecutivo. Entonces, como consecuencia de esto, lo que tuvimos es una especie de partidos políticos militarizados. Este, no, no es, no es un militarismo, digamos, como un militarismo de, desde el siglo veinte, eran, digamos, las, las peleas políticas se resolvían de manera, de manera militar, ¿no? Llegaba, como que un partido ganaba, el otro se iba, el otro se reconstituía, peleaba por el poder y así nos pasamos todo el siglo diecinueve. Entonces, ver esto solamente desde una perspectiva dictadura, democracia, yo creo, yo creo que es, digamos, este, incompleto, porque, porque, digamos, y de alguna manera termina, digamos, digamos, este, polarizando también el gobierno, los gobiernos que ha tenido el Perú en una dicotomía que, que históricamente no, no sé si es la, este, correcta, es decir, Juan, Juan militar era un personaje como, 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 como de Castilla, era militar, efectivamente, tenía formación militar, pero fue senador, fue gobernador, fue, estuvo, digamos, este, a cargo de, de, ministerios, ¿no? Entonces, creo ahí que hay, hay un tema, digamos, interesante, que, que creo nos puede ayudar a nosotros mismos a entender que, que el Perú, pues, no es necesariamente una dicotomía solo dictadura, gobiernos, digamos, democráticos, no es, no es un estado, digamos, fallido, sino que, que se ensayaron formas políticas, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta crisis, llama, digamos, a, a, a repensar, qué tipo de gobierno queremos, y qué tipo de acuerdos necesitamos, para echar adelante la maquinaria del Estado, y que el Estado cumpla su cometido, que es servir a la gente, es tener autopistas, tener hidroeléctricas, tener aeropuertos, tener, que, que no haya hambre, que haya educación, que las artes estén bien, este, cuidadas, que la gente tiene, que tenga agua, hay seis millones de personas en el Perú que no tienen agua. Sí, sí, de acuerdo, y, ya nos quedan tan solo cuatro minutos, yo te voy a pedir que, por favor, nos comentes cuál ha sido tu apreciación con respecto a, eh, pensar el Perú, tu propio espacio, en estas tres entrevistas que has tenido, eh, y, que nos digas por qué las personas, nuestros espectadores deberían ver tus entrevistas. Yo las he visto, las recomiendo, son muy interesantes, pero, es mejor tener la, la opinión del creador de, de esto. No, te agradezco mucho con eso, miren, es, pensar el Perú es entender que este es un gran país, el Perú es un gran país, es un país extraordinario que ha producido a gente extraordinaria, que sigue produciendo gente extraordinaria, eh, es un país que siempre ha sabido salir adelante, eh, es un país que se ha caracterizado por la, por la imaginación de, de las personas, eh, con notables personajes, digamos, públicos, con una historia riquísima, eh, con una historia además única, la idea que somos un país mestizo conformado por estas dos culturas que se encuentran, eh, entender, como decía José Agustín de la Fuente, que el Perú que deja la Cerna, no es un Perú que Pizarro no hubiese reconocido, es algo que da mucha, mucha hondura a lo que significa ser peruano, eh, y esta hondura uno la, la puede ver, digamos, de manera quizás más evidente en la comida, pero de una manera más trascendente en las artes, eh, digamos, la música peruana, eh, los bailes peruanos, eh, son, son impensables sin este encuentro, y es una cosa única, es un fenómeno único, este, el Perú es una, es una supernova cultural, y eso, y eso es algo de lo cual tenemos que estar tremendamente orgullosos, creo que hay que estar orgullosos de nuestro país, orgullosos de nuestro país, y no caer en esta, en esta, eh, digamos, lógica de división, de dividir a los peruanos por cualquier razón, eso es algo que nunca, nunca ha salido nada bueno de esas, de esas divisiones, eh, que, eh, como son las divisiones, eh, parten, como tú bien has dicho, de, de, de una especie de atalaya moral, ¿no? Eh, de esta línea para aquí son los buenos, y de esta línea para allá son los malos. Eso es algo que nunca, que nunca trae, nunca trae, nunca ha traído nada, nada bueno, ni al Perú, ni a ningún país. Listo, Mauricio, yo te agradezco, y no quiero irme sin antes recomendarte una novela, eh, Cira de María Dueñas, mis amigos de Planeta, me la han enviado, un escritor español, ha escrito esta última novela, y, eh, ha generado bastante expectativa, y ya saben, amigos, que si quieren escuchar conversaciones como estas, pueden ir al espacio de Pensar el Perú de la UPC cultural. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por un gusto. Un gusto. Chao, chao. 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 Chao.